hola todo mi gente de los redes sociales y de youtube les quiero dar este beautiful mensaje a todos ustedes que octubre 20 esta es la canción que voy a estrenar para guatata so por favor vayan al evento y también give a big thumbs up to this video and subscribe to my channel on youtube and more content is gonna come i promise you guys los quiero mucho y gracias los miramos ah 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 y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!